¿Qué es el ambiente de Manizales? Bueno, primero he descubierto Manizales que no lo conocía, he descubierto el ambiente de Manizales que me ha sorprendido, sobre todo la capacidad universitaria, y he visto el entorno que ha sido muy interesante. Aparte de esto, el evento me ha gustado mucho en cuanto a participación, interés, actividad y estas cosas. O sea, he sacado muy buena impresión del evento, cómo se está organizando, felicitar a la organización, la reitero ahora, y bueno, la parte mía, lógicamente, es una parte muy limitada que he expuesto y que estoy en condiciones de volver a comentar, por supuesto. Bueno, tal como he detectado, hay mucho interés en hacer aplicaciones, y esto, hay muchas posibilidades, hay necesidades de hacer aplicaciones, y yo enfoqué mi charla, mi exposición a decir, bueno, con esa información que existe para hacer aplicaciones, si somos capaces de combinarla y hacer lo que llamamos horizontalidad, pueden salir muchas más y mejores. Es decir, si una información, por ejemplo, de poner un parking, yo me limito a decir una información de un parking que aquí está disponible, pues está muy bien. Pero si yo sé la previsión del tiempo, ya tengo más información de cómo voy a utilizar ese parking. Si yo sé incluso los movimientos de la ciudad, será más información todavía. En una palabra, combinar todo esto en orden ya no a solucionar el problema del parking, sino precisamente anticiparnos en el problema del parking. Es decir, la ciudad tiene que ser, Smart City es un concepto de ciudad previsible, es decir, nos anticipamos, no vamos a solucionar el problema. No es tan fácil, pero es precisamente la idea que buscamos. No es el desarrollo de una aplicación concreta, es precisamente una aplicación destinada a evitar que se genere un problema. Por supuesto, solucionándolo antes. Ese es el mensaje que he transmitido y parece que han gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!